En este vídeo os voy a enseñar cómo va la evolución con las gallinas que ya empiezan a salir por el jardín y la verdad que están súper contentas. Están hechas unas chafarderas que cualquier cosa que hagas te vienen a ver qué estás haciendo y esta en concreto es más chafardera que ninguna. Cuando estoy aquí sentado en el jardín se me vienen aquí a los pies y no sé si es que pide comida o qué, pero no para de estar cerca de las personas, es muy cariñosa. Y esta, la verdad que en casa empieza a picar el cristal y parece que estén haciendo obras, muy graciosa. Y luego por aquí tenemos al gallo, al color biblú que es este, que no me acuerdo el nombre de la gallina, nos toca prender todavía. Y por allí tenemos a la negra, que es la raza Black Star. Y la verdad que se han adaptado súper bien. No han empezado a poner huevos todavía, pero en breves ya supongo que sea cuestión de unos días, unas semanas, de que empiece a poner huevos. Así que os mantengo informados. Por lo tanto, suscribíos al canal y dale a la campanita para ver los siguientes vídeos que voy a estar mostrando la evolución de la gallina. Y os voy a enseñar cuando empiecen a poner huevos y varias cositas más y las novedades de cómo se comportan. Bueno, la verdad que están mirad aquí en todo el jardín para picar. La verdad, bastante espacioso. Ahí tiene la charquita que es donde iban los patos. Y ahí pueden beber agua y demás. Y luego puedes picar hierba y los insectos y todo. Como veis, no paran de chafardear y me encantan porque son súper orgullosas y la verdad que son bastante cariñosas todas. O sea, esta es un poco más arisca. Esta es bastante cariñosa. Y la que os he enseñado de aquí también es muy cariñosa. Por lo tanto, no me puedo quejar. Se comportan bastante bien y, bueno, poco a poco se irá adaptando mejor. Pero la verdad que están... Mira, ahí está. Está buscando insectos. Mira, esa. Esta es la más chafardera y la más cariñosa de todas. Otro día ya os enseñaré los nombres de cada una porque me los toca aprender todavía. Mira, mira, mira cómo viene. Ya os lo digo que estás haciendo cualquier cosa y te vienen la tía a los pies. Y la verdad que... Qué graciosa. ¡Ay, qué guapa! Mira, mira, mira. No sé si querrá que le dé algo o qué. Pero se pone la tía. Mira, mira cómo viene. Mira, mira. Esta es un caso esta gallina, de verdad, ¿eh? Mira, mira. No hace ruidos. Mira, esta también. Como os he dicho, estas son las dos más cariñosas que ya los empiezo a conocer un poco mejor. Mira, mira, mira. Me pica la crema y la chaqueta. Se piensa que es algo para comer. Mira, esta viene detrás diciendo a ver si tiene algo para comer. Mira, mira, mira. Como a veces salgo con algún trozo de pan o algo mojado, pues deben decir, mira, a ver si pillo algo ahora. Pero no tengo nada para darte, niña. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. La verdad que ha sido improvisado. Y va a ser un vídeo así, un vídeo más improvisado, más natural. Donde se enseña un poco la evolución. Veremos a las gallinas cómo van creciendo y demás. O más que creciendo, cómo... Qué está pasando, ¿no? Un poco. Yo os iré haciendo un vídeo semanal a enseñaros esto. Por lo tanto, ya sabéis, suscribiros. Le da la campanita. Porque si hay un vídeo es muy gracioso. Y esta compañera yo creo que va a ser gracioso verla en los futuros vídeos. Porque va a estar acompañándonos. Y bueno, las otras también. Entonces os enseñaré cuando empiecen a poner huevos y todo. Mantén informado de absolutamente todo. Y cuando llegue la época buena de primavera y demás. A ver si podemos sacar pollitos. Y también os enseño todo el proceso. Que es precioso. Por lo tanto, nos vemos en el siguiente vídeo. Qué guapa que es.